Con el propósito de articular acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de 100 productores de cacao en Santander y el sur del Cesar, Ecopetrol apoya un proyecto de mejoramiento y tecnificación de cultivos en seis veredas con la implementación de sistemas agroforestales con impactos económicos, sociales y ambientales. Nosotros hemos hecho la limpia, el control de malezas, la siembra de los colinos de plátano que nos dieron y el control de podas. En los municipios de Aguachica, San Martín y San Alberto, en el sur del Cesar, se adelanta un modelo de reconversión tecnológica que consiste en la eliminación de 200 plantas improductivas de cacao y la siembra de 300 nuevas plantas, además la plantación de 360 maderables, 200 colinos de plátano y 300 estacas de mata ratón, donde se benefician 50 agricultores. Uno a veces no tiene como el dinero para conseguir las semillas y toda esa cosa y entonces le dan a uno eso y le prestan la asistencia también. Pues el proyecto como si primero arrancó solo después de que consiguieron las ayudas con Ecopetrol y sí, hemos recibido ayudas de Ecopetrol. En Santander se benefician otras 50 familias rurales del Carmen de Chuculi con la siembra de más de 2.000 plántulas de las mismas especies. El convenio se desarrolla entre Ecopetrol y la cooperativa ECOCACAO. Lo que estamos haciendo es un mejoramiento de plantaciones que ya están establecidas, entonces se cogen un área de la finca que ya está en producción de cacao, que tenga un bajo rendimiento, una baja población de plantas y lo que se está haciendo es mejorar esa hectárea. El convenio tiene un valor de 564 millones de pesos, de los cuales Ecopetrol aporta 500 millones de pesos y ECOCACAO 64 millones.